Desde la División Apoyo Tecnológico, dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, alertan a la comunidad sobre estafas a través de un link, URL o dominio Esto se da a través del envío de mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea, tratándose de un nuevo caso de phishing, metodología a través de la cual delincuentes informáticos logran que sus víctimas hagan clic en enlaces de páginas falsas para obtener su información personal. Para determinar si la página es oficial y segura, la dirección debe comenzar con www.mercadolibre. Si comienza de otra manera, podría ser falsa. Reiteramos la advertencia, no hacer clic sobre páginas falsas y no compartirlas con sus contactos. Muchas gracias.